¡Suscríbete al canal! Persona muy distinguida, que para todo es muy cierto De raíces matapeña, lleva por nombre Roberto Me pongo yo a recordar, a la sombra de una piocha Hijo de un gringo finuino, y de su madre la loya Él se hizo muy popular, y quiere mucho a su gente El nieto de Margarita, y de su tata Vicente Gerencia de sus abuelos, practica con nobles fines Se arranca desde el punzón, a bailar los mantallines ¡Suscríbete al canal! Le gusta mucho la cheddar, pero también toma vino Él prefiere el bacanora, que vende su tío Nino A todo mata que ayuda, y lo hace de buena gana Con apoyo de sus hijos, y de su esposa doniana Es tan fuerte como un roble, resistente como un leño Se siente muy orgulloso, de ser gringo matapeño Lo dice Roberto Williams, matape lindo y bonito Te llevo dentro de mi alma, por eso yo te visito ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Una playa de la fecha! ¡Muchalo pa' acá! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!